¿Cómo mola tu escoba? Hubo una vez una bruja que volaba con su gata. Llevaba un sombrero negro y una trenza roja y larga. La bruja feliz reía, ronroneaba a la gata cuando iban sobre la escoba volando de madrugada. Pero la gata maulló y gritó mucho la bruja cuando una racha de viento tiró su gorro de punta. La bruja dijo a la escoba que se posara en el suelo. Buscaron entre las plantas, no encontraron el sombrero. Entonces de entre la hierba salió un perro de repente. Corría veloz llevando el sombrero entre los dientes. Le dio el sombrero a la bruja que quedó agradecida. Y luego se presentó con atenta cortesía. Yo soy un perro ingenioso. ¡Cómo me mola tu escoba! Quiero pedirte un favor. ¿Puedo volar con vosotras? ¡Pues claro! El perro subió en el palo. La bruja dio un golpecito. Y ¡zas! Salieron volando. Juntos volaron contentos sobre bosques y sembrados. El perro el rabo agitaba. El viento silbaba airado. Feliz reía la bruja agarrando el gorro viejo. Pero el viento huracanado se llevó su lazo lejos. Abajo, dijo la bruja. Y en la tierra se posaron. Buscaron por todas partes, pero no hallaron el lazo. Entonces de un tronco hueco salió un loro lindo y verde. Llevaba el lazo en el pico y volaba muy alegre. El loro lo dejó al lado de la bruja agradecida. Y propuso Zalamero y como contrapartida... ¡Aquí donde tú me ves, soy un loro muy curioso! ¡Cómo me mola tu escoba! ¿Puedo volar con vosotros? ¡Pues claro! Dijo la bruja. El loro subió en el palo. La bruja dio un golpecito. Y ¡zas! Salieron volando. Juntos horcaron el cielo. Oscuro, lluvioso y gris. El loro estaba encantado. El viento empezó a rugir. Feliz reía la bruja mientras el lazo agarraba. Pero el viento huracanado de pronto arrancó su vara. ¡Abajo! Ordenó la bruja. Se posaron en la tierra. Buscaron por todas partes. Pero no dieron con ella. Entonces se oyó un plop. Que salía de una charca. Era una rana muy lista. Con la varita estrellada. La rana dando un gran salto llevó la vara a la bruja. Que la secó con la capa. Y luego creó muy chula. ¡Cómo me mola tu escoba! ¿Te queda aún un lugar? Soy una rana muy limpia. Contigo quiero volar. Pues claro, dijo la bruja. La rana subió en el palo. La bruja dio un golpecito y ¡zas! Salieron volando. Juntos volaron veloces. Sobre montes y peñascos. Pero la rana en un brinco. Partió el palo en dos pedazos. Cayeron de mala forma. La gata, el perro y la rana. Los tres fueron a parar a una ciénaga con algas. La bruja en su media escoba se metió en un nubarrón. Y entonces oyó asustada un rugido aterrador. Yo soy un dragón hambriento, feo, furioso y malvado. Y hoy quisiera merendar una bruja con pescado. ¡Quieto ahí! Dijo la bruja alejándose del bicho. El dragón ya echaba fuego sobre el sombrero de pico. ¡Socorro! Gritó la bruja aterrizando en el valle. ¡Un granuja me persigue! ¿No va a defenderme nadie? El dragón se relamía pensando en el buen bocado. Quizá haga una excepción y te coma sin pescado. Pero cuando estaba a punto de comenzar su festín, surgió de entre el barro negro una bestia brujeril. Era grotesca y horrible, con plumas, pelos y piel. Cuatro cabezas, ocho ojos y un par de alas también. Con voz ronca y cavernosa protestó malhumorada, maullando, gruñendo, croando y chillando enrabietada. Desde la ciénaga dijo con su plop-plop de reptil. ¡Vete, dragón asqueroso! ¡Que la bruja es para mí! El dragón dio un paso atrás y temblando se excusó. ¡Perdón! ¡Me he equivocado! ¡He cometido un error! ¡Me alegro de conocerte! ¡Pero me tengo que ir! Añadió algo nervioso alejándose de allí. Voló entonces el loro. Bajó la rana de un salto. La gata se sacudió. ¡Uf! Dijo el can suspirando. ¡Amigos! ¡Os estoy muy agradecida! ¡Sin vuestra ayuda valiente ya estaría en su barriga! Llenó su caldero de agua y pidió amablemente. ¡Busca de algo para el fuego! ¡Pero pronto! ¡Que es urgente! La rana encontró un lirio. La gata, una piña abierta. El perro, un hueso pelado. El loro, una rama seca. Echaron todo al caldero. La bruja lo removió. Luego recitó un hechizo con mucha concentración. ¡Magia! ¡Magia repatagia! ¡Magia! ¡Magia remagiosa! Surgió entonces del caldero una escoba prodigiosa. Con asientos tapizados para bruja, perro y gata. Un nido alto para el loro. Y ducha para la rana. ¡Me gusta! Dijo la bruja. ¡Subí todos a la escoba! La bruja dio un golpecito y a volar como palomas. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita y no te pierdas el cuento de cada semana.